Las necesidades alimenticias de las personas van cambiando con la edad. En esta ocasión, la docente Roxana Monsiváis nos relata cuáles deben ser las características de la alimentación de los adultos mayores. Hola, el día de hoy vamos a hablar de la alimentación en el adulto mayor. Para empezar, en México un adulto mayor se considera toda aquella persona que tenga 60 o más años. Es muy importante que tanto personal de salud como instituciones de gobierno y público en general nos eduquemos y empapemos más de temas relacionados con los adultos mayores, debido a que año con año ha incrementado el porcentaje que representa este grupo de edad en la población mexicana. Se estima que para el año 2050 hay alrededor de 32.4 millones de adultos mayores, lo que va a representar alrededor del 21% de la población en general. Hay varios factores que tenemos que considerar al momento de hablar de la alimentación del adulto mayor. Estos factores pueden ser como cambios en la composición corporal, cambios en el metabolismo, cambios en la función de ciertos órganos y sistemas, además como factores familiares, factores psicosociales, entre otros. Los cambios asociados a la edad que deben de considerarse al momento de la alimentación son los siguientes. El primero es la presencia de la disminución en la percepción de la sed, es decir, el adulto mayor suele tener disminuida la percepción que el resto de la población tenemos hacia el reflejo de la sed, lo que se traduce en un menor consumo de agua y líquidos en la dieta. ¿Cómo podemos nosotros combatir esto? Por eso, nosotros tenemos que insistirle a los adultos mayores que estén consumiendo agua durante el día, tanto en sus comidas como en el resto del día, de manera frecuente. Si bien se ha documentado que el adulto mayor requiere menor cantidad de agua en comparación con el adulto joven, no significa que ésta siga siendo muy importante para el correcto funcionamiento del organismo. Se debe de aportar un aproximado de entre 25 y 30 mililitros por kilogramo del peso de cada persona adulta mayor, lo que se traduce en alrededor de 1.500 y 1.800 mililitros de agua al día. Otro de los cambios presentes en el adulto mayor son los cambios en la percepción del sabor y preferencias hacia el sabor dulce. El adulto mayor tiene disminuida la percepción de ciertos sabores, lo que nos lleva a recomendar sabores fuertes o sabores condimentados en las preparaciones que se realizan para el adulto mayor. También el adulto mayor suele tener preferencias hacia los alimentos dulces. Estos no deben de eliminarse de la dieta, pero deben de darse preferentemente a través de frutas y postres saludables. Debe de evitarse la ingesta de alimentos altos en azúcares simples. Otro de los cambios presentes en el adulto mayor es la disminución del apetito. La disminución del apetito tiene varios factores detonantes del mismo, como pueden ser la presencia de algunas enfermedades, una saciedad temprana o incluso depresión. Aquí las recomendaciones van enfocadas a que la alimentación sea un momento agradable. Se suele recomendar que los familiares, cuidadores o compañeros acompañen al adulto mayor durante el momento de la alimentación. Además de que el adulto mayor debe de realizar varias comidas durante el día para poder cubrir sus requerimientos nutricionales. Otro de los cambios presentes en el adulto mayor son la falta de piezas dentales. Algunos adultos mayores tienen pérdida de piezas dentales, ya sea parciales o totales. Aquí la recomendación va enfocada a hacer modificaciones en la consistencia de los alimentos. Desde tener preparaciones suaves de los alimentos o bien preparaciones en papilla. Este tipo de modificaciones en la dieta no debe de estar aunado a una eliminación de ciertos alimentos, sino más bien a la modificación total de la consistencia.